Esa partida normal la móvil, espero que me toque impostorías, así que vamos a empezar. ¡Es impostor! Si gente, tierras sí. Si gente, tierras sino, sí, gente, tierras, sí. Si gente, tierras sino. Sí gente, tierras sino, sí, como ustedes puedes ver me toque impostor. Pues bueno, gente, es que bien ¿Simon el prono era el impostor, gente? Sí, gente, así que como ustedes pueden ver, acá vamos a seguir y eso Listo, gente, como ustedes pueden ver, acá vamos a seguir y eso Vamos a continuar No, gente, ahora le faltan varios segundos para poder matar Uy, no Otra reunión Bueno, gente, como ustedes pueden ver, acá vamos a seguir, sí Ay, Dios, faltan varios segundos para que ya acabe se acabe de eso Bueno, gente, como ustedes se ven, acá voy a seguir, así estaría bien Bueno, gente, sí, bueno, gente, como ustedes pueden ver acá, ya puedo venir con nadie Bueno, gente, como ustedes pueden ver, sí Bueno, gente, sí, bueno, gente, como ustedes pueden ver, acá maté al gris y eso Así que, pues, bueno, gente Así que, pues, bueno, gente Así que, pues, bueno, gente, acá vamos a seguir y eso, qué bueno que lo maté, sí Bueno, gente, como ustedes pueden ver, acá ya lo maté y eso, qué bueno Uy, gente Voy a esperar, gente, un momento Bueno, gente, sí Bueno, gente, sí Quiero que sea el morado, así que, pues, bueno, gente, yo me salvé Sí, gente, sí, hay razón, qué bueno que yo me salvé Así que vamos a continuar Cuántos quedan? Uno, dos, tres Creo que cuatro, gente Creo que cuatro, gente Bueno gente, si Bueno gente, como ustedes pueden ver Acá ya puedo matar, así que esperen Acá en el costón Voy a poder ir matando Fin Maddie está acá Hay gente, solo estoy buscando a Ken A alguien para que pueda matar Y para que le diga Y para que le diga Y para que le diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!